¿Están listos para descubrir el maravilloso Mundo Animal? Porque nosotros sí, estamos listos para descifrar los apasionantes misterios de este reino. Todo lo que aquí te vamos a contar, de seguro te sorprenderá. Mundo Animal, con Danae Vásquez. Iniciamos en 3, 2, 1, 0. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Bienvenidos a su programa favorito Radio Mundo Animal. Como cada sábado ya estamos listísimos para llevarte hasta tu casita, hasta tu trabajo o en tu coche o donde quiera que nos estés sintonizando a través del 1040 de AM, la mejor y más completa información del mundo natural y animal. En esta mañana fresquecita, ya empiezan aquí las lluvias en Guadalajara, está el clima templado, muy a gusto. Así que pónganse cómodos ahí en donde estén porque este programa va a estar muy interesante como todos los que hacemos aquí con todo el amor y cariño para ustedes. Pero no podemos comenzar el programa sin antes mencionar a todas las personas y gran equipo que hacen posible este trabajo para que llegue hasta donde están. Empezando con la cabina que hoy se encuentra Arturo con nosotros, Toñito sigue en vacation, sí, sigue en vacation, le mandamos un saludo para que... Hiciste una pausa que me asustó, sigue y yo, ¿está enfermo o qué? Que siga disfrutando donde quiera que esté, a lo mejor esté en la playa o... O que esté en su casa. En su casa muy a gusto descansando, hasta allá le mandamos un saludo, él es fiel seguidor del programa también, entonces seguro, segurito nos esté escuchando. Claro, y además de mascotas más. Así es. También en los teléfonos está Valeria Valdés para que te comuniques con ella y muy amablemente o como diría Jessy, muy precioso, ¿cómo? Sí, muy precioso. Te va a atender muy precioso, Valeria. También nuestra productora y querida amiga Jessy Orozco, que también le mandamos un saludo que ya le extrañamos por aquí. Ya esperemos que venga aquí y obviamente se le manda muchos abrazos y muchos besos. Aquí en cabina, su servidor Alain Gómez y obviamente no podemos empezar sin mencionar la que hace posible todo este trabajo, nuestra querida mentora, nuestra querida jefa, nuestra querida maestra. Déjenme decirles, no nada más es conductora de televisión, es locutora de radio, es cocinera, es repostera, es botánica, ciclista, es todo lo que ustedes quieran y más, si gusten, nuestra querida Danaya Vásquez. Qué bárbaro, o sea, con esa presentación hasta quiero llorar. Es mi fan, pues, ¿qué quieren que haga? Yo la verdad que no le paso dinero para que diga todo lo que dijo, pero muchísimas gracias. Sí, al César lo que es del César. Muchas gracias Alain por esa presentación. Y a mí me toca presentar a la otra parte femenina de este programa, que es Arlén. Hola, buenos días, muy bien. ¿Ya lista? ¿Con algo de frío? Sí, claro. ¿Se dio frío en la cabina? Sí. A mí se me supe. Y con nosotros nada más y nada menos que nuestra querida doctora Laura Delgadillo de la veterinaria, señor Dox, y Toro. Y Toro, claro. Y Toro. Sí, viene, ahora venimos bien acompañadas. No, bueno, con ese guardián. Nadie se nos va a acercar aquí, porque Toro nos va a cuidar. Las personas que nos estén viendo a través de www.radiomujer.com.mx podrían ver quién es Toro, que es nada más y nada menos que el guardián, ahí está saludando Toro, el guardián oficial de la doctora Laura Delgadillo. Así es. Que es muy bien portado. Es mi guardaespaldas. Es mi guardaespaldas. Y es un perro chihuahua que está con nosotros. Ya está, este, viene aquí también a mostrarnos lo que vamos a tratar el día de hoy en el tema de beneficios. Ya hemos hablado de las esterilizaciones, pero hoy vamos a hablar de los beneficios que trae esterilizar a los perros y a los gatos. Porque luego, Lau, pensamos que si operamos a un perro, se va a ser gordo, va a dejar de jugar, se va a hacer, este, todo flojonazo. Sí, hay muchas, muchas ideas y muchos mitos alrededor de lo que es la esterilización, tanto de hembras como de machos. Y, bueno, estamos en un país, este, donde todavía desafortunadamente existen muchos, este, aspectos machistas también. Entonces, mucha gente luego tiene, tiene mucho tabú, este, por, por operar a los machos, ¿no? Entonces, bueno, tanto en hembras como en machos vemos beneficios. Ahí está la contraparte, también tenemos que tener cuidado con ciertas cosas una vez que esterilizamos a nuestra mascota. Para que esterilizar. Para evitar problemas. Pero, en general, tenemos más beneficios que desventajas. Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta, de veras aprovechen que está la doctora Laura Delgadillo, porque en primera la doctora Delgadillo, ahí va, ahí va ahora lo mío. Ahora va la fan. Ahora va. Ahora tengo a mi fan aquí. La doctora Delgadillo, y eso, o sea, no es cosa de fan, es que se lo ha ganado. La doctora Delgadillo es una de las mejores médicos veterinarias en Guadalajara. O sea, si con alguien estamos picudo, es con la doctora Laura Delgadillo. Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar sobre las esterilizaciones, pero también sobre otros temas, háganlo ahorita que es tempranito, que todavía tenemos tiempo de que la doctora conteste, porque luego se nos quedan las preguntas en el tintero y ya no las podemos sacar. ¿A dónde nos podemos comunicar, Arlene, para que las personas se empiecen a marcar desde ahorita? Sí. Para poder sacar su llamada. Sí, empiecen a marcar y a hacer sus preguntas al 3122-1190-3647-1883. También vía WhatsApp al 331019-0712. Y tenemos regalos de la veterinaria del señor Dox y de Diamond Alimento Premium para tu mascota. ¿Qué consta de qué...? Consta de cuatro costales, sí, de alimento para mascota. Son dos costales de comida para adulto, un costal para cachorro, obviamente de perro, y un costal para gato. Así que llamen ya, como diría el anuncio de la televisión. Llamen ya para... Llame ahora, llame ya. Si lo único que tienes que hacer es marcar los teléfonos otra vez, despacito, Arlene, para que las personas digan, ay, ahora sí lo apunté tempranito y lo puedo marcar. Sí, a las dos líneas, 3122-1190 y 3647-1883. También se puede vía WhatsApp al 331019-0712. Y recuerden que antes la autora Laura Delgadillo y yo nos poníamos a pensar en una pregunta. Hay que hacerles una pregunta para que participen. Ahora somos re buena gente y ya ni preguntas. No nos preguntamos nada ya. Lo único que tienen que hacer es marcar las líneas y ya. Y también lo pueden hacer a través de Facebook en nuestra página. Por favor, visiten la página de Facebook que está increíble. Alain la tiene muy, 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 muy completita, llena de contenidos increíbles. Así que búsquenos como Programa Radio Mundo Animal en Facebook. Y ahí también podemos contestarles sus preguntas o pueden participar en estos regalos que está dando la veterinaria del señor 2. y alimentos Diamond, alimentos premium para tu mascota. Ahí en Facebook nada más te pedimos que sea inbox porque nos tienes que dejar tu nombre, tu teléfono y qué paquete quieres. Vamos a ir a nuestro primer corte. ¡Ese nos fue! Y regresamos rapidísimo a Radio Mundo Animal. Todos los animales tienen funciones esenciales como alimentarse, respirar, circular, excretar, moverse y reproducirse. Sigamos descubriendo el apasionante mundo animal en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Estamos con el tema de mascotas y los beneficios de esterilizar a tu perro o a tu gato. Pero también tenemos regalos de parte de la veterinaria del señor Dox y de alimentos Diamond, alimentos premium para tu mascota. Que el otro día estaba oyendo que todo el mundo me recomendaba, así sin decirles que yo ya era Diamond dependiente. Todo el mundo me recomendó mucho Diamond, tanto en gato como en perro, de los alimentos económicos de prestigio y buenos. Arlen, ¿qué teléfonos hay para las personas que quieran participar en la rifa de estos dos costales de adulto, uno para gato y uno para cachorro? Sí, se tienen que comunicar a 3122-1190 o 3647-1883. También vía WhatsApp 331019-0712. Muy bien. Doctora, entonces, ¿por qué debemos esterilizar a nuestros perros y gatos? Bueno, la primera razón creo es por responsabilidad. Sí, o sea, vamos a ser propietarios responsables y en el momento en que nuestro perro o nuestro gato, perra o gata, llega a nuestra casa porque nosotros decidimos llevarlos a casa, pues se convierten en un miembro más de la familia y nosotros no somos criadores ni nos vamos a dedicar a eso, ni vamos a sacarles el dineral si tienen cachorros. Entonces, pues primero es por responsabilidad de evitar que haya tantos perros que luego caigan en casas donde no sean dueños responsables, etc. Y pues esa es la primera razón. Porque te tienes que ser responsable de tu perro y de su descendencia. Así es. Entonces, hay quien luego piensa o dice, no, pues es que yo quiero que mi perrita o mi gatita tengan crías una vez para que sepan lo que es ser mamá y para que se realicen en la vida, ¿no? Créanme que ni la perra ni la gata están llorando ser mamá, ni saben que eso existe, ni nada. O sea, ellas en el momento que entran en celo por acción de hormonas, ellas actúan de tal manera que son receptivas al macho, quedan embarazadas, ellas no saben que están embarazadas. Por eso muchas veces se asustan, ¿no? Sí, exacto. Cuando des el primer pato y dicen, ay, joder, ¿qué está pasando? Y hay incluso casos en donde la perra o la gata ni siquiera es buena madre porque es una perrita o una gata consentida y a veces, pues tiene a los cachorros y no quiere saber de ellos, ¿no? Entonces, ni todas las perras y gatas están hechas para ser mamá, para empezar. Ni ninguna, ninguna, ninguna vive añorando ser mamá ni se va a realizar en la vida por ser mamá. Entonces, la otra es que no les va a dar cáncer, ni se van a enfermar, ni se van a traumar si no son mamás. Entonces, bueno, empezando por ser responsables, evitar la sobrepoblación canina y felina que tenemos exageradamente mucha. Porque fíjate, tú puedes ser, yo puedo ser un, bueno, ya no somos tan responsables porque hicimos que se embarazara. Pero bueno, ya tengo yo los perritos. Y yo digo, no, es que Laura, de verdad, de verdad, que Laura es bien buena y ella lo va a cuidar. Pero de repente, Laura, a mí me da mucha tristeza, oye, pues es que me voy a cambiar de casa y pues ya no aceptan al perro y tengo que regresar. Así es. O sea, no nada más que se te, o sea, el, el, si, las generaciones que de tu perro tienen que ir a buenas casas, que esas casas estén, o sea. Y no siempre tenemos la certeza que sean buenas casas. Exacto. Yo tengo, no sé cuántos ejemplos que te puedo dar de gente que me decía, es que ya los tengo todos acomodados. O sea, ya mi perro, mi gata está embarazada y ya tengo a todas sus crías acomodadas en buena casa. Y yo los reto, les digo, bueno, ok, en un año checa dónde están todos y cómo, en qué condiciones están todas las crías de tu mascota. Y a ver cuántos de los que tú diste en adopción todavía siguen con su dueño al que tú se lo diste, para empezar. Y cuántos están en buen estado, o sea, los tienen de verdad bien atendidos, los tienen bien queridos. Siempre, siempre, al menos uno o dos están mal o ya lo regalaron. Claro. Es que ya le dio alergia a la niña, ni saben si tiene alergia al perro o no, pero como el doctor les dijo que lo regalaran. Y luego la niña sigue teniendo alergia y, ay, no, pues no, no era el perro. Hay que conseguir otro. Sí. Entonces, este, o ya me mordió la sala y entonces ya no lo quiero, o ya lo eché a la azotea. O abrí la puerta y se salió. Exacto. O lo dejé salir, porque luego hay gente que los deja salir a propósito. Entonces, bueno, es la verdad, este, muchos, muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que poner un granito de arena y evitar que haya tantos perros y gatos que no tengan dueño responsable. La solución no es estar matando en los antirábicos tantos animales por semana, sino evitar que nazcan tantos, ¿sí? Entonces, es una manera nosotros de ser responsables con nuestra mascota y su posible descendencia, ¿no? Entonces, esa es la primera razón y la primera, y creo que la de más peso, ¿sí? Para esterilizar tanto, tanto hembra como macho. En el caso de los machos, si tenemos perro, pues a veces si es solamente nuestro perro en casa, pues si no lo quieres esterilizar, pues adelante, ¿no? Pero si tenemos perro y perra, ahí es donde sí se recomienda. O si tenemos gato, en el caso de los gatos machos, luego si son machos buscan la manera de salirse y cada vez que tu gato se sale, busca una hembra. Y el problema es terrible en los gatos, porque cada que un gato monta una hembra es embarazo seguro. O sea, la hembra ovula en el momento en que hay copulación. Sí, entonces el macho que cubre una hembra es hembra que de verdad se va a quedar embarazada. ¿Y cuántos gatitos nacen? Y cuántos van a quedar en situación de calle. Y pues de cada gata, entre cuatro o cinco gatitos. Fíjate, nada más cuatro o cinco gatos por... Por gata. Ajá. Sí, entonces, sí, la verdad es que en especial si tenemos gatos, sea hembra o sea macho, ahí sí la recomendación es sea hembra o sea macho, esterilizarlos. ¿A qué edad es bueno esterilizar a un perro y a un gato? Mira, se pueden esterilizar desde el primer... dentro de su primer año de vida. De hecho, lo más recomendable es dentro del primer año de vida porque con eso también, que vamos a pasar luego a las siguientes ventajas, vamos a obtener las ventajas que médicamente nos trae la esterilización. Entonces, normalmente un perro, un gato o perra o gata los vamos a esterilizar después de que hayan cubierto todo su calendario de vacunación de cachorros. O sea, cachorritos, ¿no? No necesita... Si nosotros esterilizamos, por ejemplo, una hembra, sea perrita o gatita, antes de que presente su primer celo, la ventaja es que jamás en su vida va a desarrollar tumores mamarios que puedan ser cancerosos. Sí, el 100% de posibilidades se las retiramos, ¿sí? Si las operamos antes de su primer celo. Si las operamos después de que haya entrado a su primer celo, también disminuimos en un gran porcentaje los tumores mamarios, cuando ellas sean más grandes de edad, pero ya no al 100%. O sea, ya en un 90% y conforme vayan entrando en celos distintos, pues ya va bajando el porcentaje, ¿no? Pero sí, de todos modos, la estimulación mamaria por parte de los estrógenos, en este caso, pues si hay una predisposición de ese animal a tener cáncer mamario, los estrógenos son quienes lo detonan. Sí, entonces está comprobado y sí es un beneficio que podemos tener al operar a nuestra gatita o a nuestra perrita antes de su primer celo. Ahí está el primer beneficio de esterilizar a nuestro gato o a nuestra gatita o a nuestra perrita en los primeros, después de su cuadro de vacunación, que sería cinco o seis meses, ¿no, Doc? Sí, más o menos. Alrededor de los seis meses es buena edad. Muy bien, ahorita vamos a hablar. Acuérdense que hay un montón de campañas de esterilización gratuita. Hay un puesto que está ya fijo ahí en los arcos de Guadalajara, no los arcos de Zapopan, no los arcos del Milenio, sino los arcos de Guadalajara. Los que están a una cuadra de la Minerva, ¿no? Ajá. Todos los domingos, todos los domingos, este quirófano funciona. Nada más hay que llegar temprano. Puedes, este, preguntar. Normalmente tienes que llegar como a las seis de la mañana si te quieres ir temprano. Porque reciben cierta cantidad de animales para operarlos. Hay que llevar una toalla, hay que llevarlos en ayunas y hay que llevarlos con correa o en una caja, en una transportadora para que no se vayan. Y ahí te van a dar todas las indicaciones y es totalmente gratuito. Lo único que vas a gastar sería en el medicamento después de la operación. Y tenemos llamadas, llamadas. Primero las llamadas y preguntas. Ok. Ya se comunicó Guillermo Reyes, participa para Cachorro, María Tostado, participa para Gato, Alejandro Alcalá, Beatriz Gutiérrez. Alejandro Alcalá, Alejandro Alcalá, no me equivoco. Perdón, perdón, también a Alejandro lo saludo. Ok. Y Herminia Cepeda, ¿están participando para las de adulto? ¿Sí? Leemos unas nada más y que las conteste al regreso. Muy bien. Silvia Campos también está participando para adulto y tiene una pregunta. Mi perro tiene tres años, lo esterilicé y desde esto está más gordito. Ahorita le contestamos y la siguiente. Y otra pregunta. Está participando también Alma Rosa para las de adulto y pregunta. La perrita que tiene mi hija está triste. ¿Es verdad que cuando envejecen se entristecen? Ahorita también vamos a contestarle. ¿Y tú tienes otra pregunta o ya? No, saludos y comentarios de Miguel Ángel Rodríguez que nos dice que somos un gran equipo y él es un gran fan de nuestro programa. Hablando de los fans. Gracias. Siempre pendiente y también participa por el costal de adulto. La terminación 7408 quiere preguntarle, primero felicitar a la doctora y después preguntarle que si tiene alguna sucursal en la zona Cruz del Sur de Guadalajara. No, desafortunadamente no. Porque quiere llevar a esterilizar a su perrita de dos años y aquí. Pero hay varias veterinarias por esa zona que son buenas, recomendables y pues ahora sí que puede ir y preguntar y la que le dé más confianza pues. Vamos a un corte y regresamos. Si tienes preguntas, márcanos en este momento para sacarlas al aire. Vamos, regresamos. Todos los animales tienen funciones esenciales como alimentarse, respirar, circular, excretar, moverse y reproducirse. Sigamos descubriendo el apasionante mundo animal en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal, muy activos en las líneas telefónicas, en el WhatsApp y en el Facebook. Tenemos los números, por favor, Arlene, de cabina y de WhatsApp. Muy bien. Sí, síganse comunicando y hagan sus preguntas porque luego se va el tiempo. Al 3122-1190 o 3647-1883. El número de WhatsApp es 331019-0712. Y ya se comunicó Gabriela Rodríguez, participa para adultos, se comunica vía WhatsApp, vía Facebook, perdón. Y Miguel Ángel se comunica vía WhatsApp, está participando ya para las de adulto. Y teníamos las preguntas que era... Ahora, para responder a la pregunta de Alma Rosa, que dice, la perrita que tiene mi hija está triste, ¿es verdad que cuando envejecen se entristece? Bueno, obviamente un perro que va envejeciendo, pues es un perro que se va haciendo menos activo, pero generalmente tiene que ver con su condición física, o sea, qué está sucediendo con ese perrito. Entonces, si se está entristeciendo, generalmente es porque hay algún problema. Entonces, este perrito tiene que acudir al veterinario para saber qué es lo que le está pasando, por qué está deprimiéndose. Puede que tenga dolor, puede que se fatigue muy fácilmente si hace algún ejercicio, porque tenga algún problema en el corazón, o puede que tenga algún malestar que la hace estar mucho más tiempo acostada. Entonces, el hecho de que sean viejos, nada más el simple hecho de que sean viejos, no tiene por qué tener al perro entristecido. Entonces, si el perro está triste es porque algo está sucediendo y hay que ver qué es, hay que llevarlo al veterinario. Muy bien, otra pregunta de Silvia Campos. Mi perro tiene tres años, lo esterilicé y desde esto está más gordito. Ok, para allá íbamos en la plática. Una de las grandes desventajas, y yo casi te puedo decir que es casi la única, es que algunos perros o algunos gatos tienden a engordar después de la esterilización. ¿Qué sucede? Pues el metabolismo cambia, ¿sí? Estas hormonas que producían tanto sus ovarios, en el caso de las hembras, o sus testículos, en el caso de los machos, pues participan también en los procesos de metabolismo del cuerpo. Cuando los retiramos, normalmente el metabolismo disminuye un poco y estos animalitos pueden tener una tendencia a la obesidad. Por lo tanto, cuando decidimos esterilizar a un perro o un gato, o una perra o una gata, siempre hay que acercarnos al veterinario y coordinarnos muy bien para poderles dar una dieta adecuada. Hay dietas ya específicas para perros o gatos esterilizados, ¿sí? Para evitar precisamente que suban de peso. Entonces, y pues hay que hacer sus planes de ejercicio, etcétera, ¿no? El chiste es que el perro consuma las calorías que necesita y queme las calorías que tiene que quemar en el día. Y con eso evitamos que engorden. Entonces, te puedo decir, en mi experiencia, pues yo tengo, este, toda la vida he tenido perros y gatos. Todos siempre han sido esterilizados a edad temprana. Y solo algunos han tenido esa tendencia con los cuales hemos tenido que trabajar en cuestión de la dieta, pero otros no. Entonces, esto no le sucede a todos. Sí, de hecho, Toro, por ejemplo, que viene aquí ahorita esta mañana. ¿Es el perro chihuahua? Tiene dos años y medio, está esterilizado desde los seis meses de edad y, pues, Torito no es un perro gordo. Pero, te digo, es el metabolismo de cada animal. Pero si vemos que hay esa tendencia, pues sí tenemos que hacer algo al respecto. Y en este caso, pues, sobre todo dar dietas especiales. ¿Tenemos ahí otra llamada? Sí, así es, una pregunta que nos hacen, dice, la terminación 7078. Buenos días, tengo una perrita adoptada, la desparasité y le di sus ampolletas para las pulgas. Ya la esterilicé, pero se rasca mucho en el área de la operación. ¿Qué puedo hacer? Participo por las croquetes. Ok, bueno, si se rasca en la zona, no sé si todavía está en proceso de cicatrización o ya haya cicatrizado por completo. Si está en proceso de cicatrización es normal que le dé comezón, pero si está en ese proceso tenemos que evitar que la perra tenga chance de rascarse o de lamerse o de morderse la zona de la herida. Por lo tanto, hay que ponerles un collar isabelino, el cono, famoso cono de la vergüenza que le dicen, ese hay que ponerles. En el caso de que si ya cicatrizó, hay que ver si no hay alguna irritación o alguna cosa en esa zona que pudiera estar teniendo alguna reacción a las suturas internas. Hay que, les doy un consejo, en YouTube hay tutoriales para hacer conos isabelinos de cartón. Si no quieres gastar, una amiga va a poner a su perrito y le puso el cono isabelino que ella hizo de cartón, le funcionó muy bien, el perro se recuperó. Sí, funcionan, hay muchos, hay también de una espuma, pueden hacerles como una, como si fuera un collarín de la gente que luego choca y se hace el latigazo en el cuello y que les ponen collarines. Se puede hacer uno similar, pero de una espuma para que el perro no alcance a voltear. Aquí el tema de esos es que a veces los perros son lo suficientemente contorsionistas y alcanzan a lamerse de todos modos. Entonces hay que asegurarnos nada más que lo que sea que les pongamos, una, no los lastime y dos, no se alcancen a lamer el área que queremos proteger. Hay otra pregunta, ¿verdad, Arlene? Pregunta, no, de momento ya no, solo Jacqueline Arellano participa para adulto y se comunica vía WhatsApp. Muy bien, y tú sí tienes otra pregunta. Sí, acaba, acaba de llegar de Marta Gómez, dice que participa por las croquetas de adulto y pregunta que si es cierto que cuando esterilizas a tu mascota antes del año quedan hiperactivos. No, tampoco es cierto. En el carácter, en el carácter de la mascota, la esterilización no influye en absolutamente nada, o sea, el perro o el gato siguen siendo el mismo, ¿sí? O sea, no sé, yo lo pongo en ejemplo, por ejemplo, no sé, a mi mamá le hicieron la esterectomía y mi mamá sigue siendo la misma persona de siempre, o sea, su carácter no cambia y no tiene por qué cambiar, ¿sí? Y te lo digo también por experiencia, o sea, yo tenía tres gatitas, cuatro perritos y todos estaban esterilizados y todos eran el mismo perro y el mismo gato de siempre. No cambian, ni se hacen más hiperactivos, ni se hacen sedentarios, ¿sí? El carácter es el mismo. Lo único que sí, hablando en ventajas, es que pues ciertos comportamientos gobernados por hormonas se suprimen, sobre todo en el caso de los machos. En el caso de los machos la ventaja es de que evitas el marcaje de territorio, que no anden levantando la pata o en el caso de los gatos levantando la colita para estar marcando el territorio y orinándose en lugares para, precisamente para ese marcaje, ¿no? Y en el caso de los machos la agresividad que puedan tener hacia otros machos se disminuye. No se quita, no se quita, porque pues obviamente su carácter y si es un perro dominante va a ser un perro dominante toda su vida, pero sí se disminuye la agresividad que pueda tener hacia otros machos. Esto representa una ventaja en el caso de que tengamos varios perros en la misma casa. Entonces evitas también que haya pleitos entre ellos por esa dominancia hormonal, pues. Y sobre todo eso yo pienso que una de las mayores ventajas de esterilizar es la cuestión de que no marquen. Exacto. Porque si están en tu casa. Sí, sí, en el caso de los machos, pues también médicamente tenemos la ventaja, una de que pues este tipo de comportamientos se suprimen, que la gente no va a echar al perro a la calle porque le anda marcando la casa y ya la casa huele a orina. Y bueno, la otra ventaja es médicamente que les reduces, por ejemplo, los problemas prostáticos a los perros. Los perros de cierta edad en adelante tienden a tener problemas de próstata, hiperplasias prostáticas principalmente y con la castración pues la quitas por completo, ¿no? En el caso de las hembras, pues los riesgos, ya dijimos los tumores mamarios y por otro lado las hembras maduras tienden a tener, no a todas les pasa, pero es muy común, que tengan una enfermedad llamada piómetra. Y la piómetra es que se acumula pus dentro de su útero por efecto de cuestiones hormonales. Entonces pues una perra esterilizada obviamente nunca va a padecer esto. Las piómetras pueden llegar a matar a la perrita si no se atienden como es debido y como es debido pues es a final de cuentas esterilizarla, pero ya en un proceso de emergencia. Y sobre todo, como es decir, ya es madura, ya también ahí entra la cuestión de la edad. Sí, ya puede ser la edad, que ya tenga algún otro padecimiento, ya sea un perro cardiópata o con un problema metabólico o algo. Ajá, que ya la anestesia pues se torna un poco más riesgosa para esa perrita, ¿no? Ahorita antes de, cuando regresemos, Doc, rapidito nos dices en qué consiste la operación tanto de hembras como de machos y qué cuidados hay que darles. Nada más para que las personas que nos están escuchando puedan estar seguros de tomar esta decisión, que es la mejor. Yo también, todas mis mascotas, claro, todas son pacientes de la doctora Laura Delgadillo y todas han sido esterilizadas exitosamente y no han cambiado su carácter, no han vuelto locas. O sea, siguen siendo tus mismos perros y gatos. Así es. De regreso vamos a dar también lectura a todas sus llamadas. ¿Qué teléfonos tenemos, Arlene? Porque ya nos quedan muy poquititos minutos para que se comuniquen. Así es, ya queda muy poco de programa. Comuníquense al 3192-1190 y 3647-1883. También tenemos el WhatsApp 331019-0712. Y la página de Facebook que es Programa Radio Mundo Animal, ahí también te puedes poner en contacto con nosotros a través de inbox o de mensaje privado para que nos digas si quieres participar por las croquetas que estamos dando el día de hoy. Dos de adulto, dos de cachorro, uno de gato, de alimento Diamond, alimento premium para tu mascota que nos obsequia la veterinaria, señor Dox. Regresamos en un momentito. Ya estamos al aire. Gracias por acompañarnos. Esto es el programa Radio Mundo Animal. Y estamos hablando de los beneficios de la esterilización en perros y en gatos. ¿Tenemos más llamadas, Arlene? Tenemos más llamadas, así es. Carol, Verónica, Jocelyn, Melisa, Luzelena Dueñas y Francisco Pérez están participando ya para adulto. Monce Sedano para gato. Y tenemos dos preguntas. Carina Chávez pregunta, tengo un French, tiene otitis, ya ha estado en tratamiento pero no le sirven y huele feo. Participa para adulto. Sí, pobrecitos. Ok, aquí tiene que ver si la otitis es causada por bacterias o por hongos o por una combinación de ambas o en algunos casos por ácaros. Por lo tanto, lo recomendable es que se le haga cultivo, se le haga una citología y que se revise muy bien con un otoscopio para ver si no se ven ácaros. Los ácaros se ven a simple vista con el otoscopio. Entonces, con eso ya se le puede dar un tratamiento específico para la gente que le está causando la otitis. Y si la otitis es recurrente, hay que pensar que la perrita pueda ser una perrita con alergias. Por lo tanto, se debe de tratar a veces también ya de manera constante una alergia. ¿Una otitis alérgica? Así es. Muy bien. Y María Guadalupe pregunta, tengo dos perritas y no las he vacunado, pero estornudan mucho y les cuesta trabajo respirar. ¿Es cierto que por esto no se pueden vacunar? ¿Participa para adulto? No, sí se pueden vacunar, pero hay que ver por qué razón estornudan mucho o por qué razón tienen ese cuadro que ya están notando. Si son perros pequeñitos, a veces, bueno, hay varias situaciones. Puede haber situaciones en donde se acumula mucho sarro en sus dientes y ese sarro en sus dientes luego causa fístulas hacia la nariz y los hace estornudar y los hace tener problemas crónicos de vías respiratorias altas. También en perros pequeñitos hay otra situación que se llama colapso traqueal, en donde la tráquea, los cartílagos que conforman la tráquea son muy blanditos y se aplastan y hacen que el perrito tosa o no pueda respirar adecuadamente. Y la obesidad empeora también ese tipo de cuadros. Y la otra es el estornudo inverso, que es cuando vemos a los perros pequeñitos que como que se ahogan, ¿sí? Como que le hacen así, ¿no? Entonces, y esa situación generalmente es cuando se emocionan mucho y tiene que ver con algún problema entre su paladar blando, que es el paladar que llega hasta la parte de atrás a la orofaringe, y eso a veces atora su glotis, que es por donde luego entra el aire a la tráquea. Entonces, pero eso es una situación que no hay nada por hacer, nada más tranquilizarlo, levantarle la cabeza para que respire bien y que ya se le pase, ¿no? O sea, le levanta un poco para que pueda la tráquea, la glotis, mantenerse bien abierta y pueda respirar bien. Pero habría que ver cuál de esas tres situaciones es, porque cada una se trata diferente. Entonces, sí es de ver, pero ninguna de las tres impiden que el perro sea vacunado, salvo las infecciones de dientes, si son muy severas, pues ahí sí a veces es mejor primero atender eso y luego ya vacunar al perro. Porque luego va a haber, luego va a haber doble asunto. Sí. El que no esté vacunado te puede traer otras consecuencias. Otras enfermedades, así es. Y más la que ya pudiera presentar. Y más que cuando sí hay infecciones en la boca muy severas, pues eso lleva a problemas en todo el organismo, ¿sí? Acuérdense que si ustedes van a ir a donar sangre, si traen una infección en una muela no pueden donar sangre, porque las infecciones de los dientes se manifiestan en todo el cuerpo. O sea, hay problemas en muchos lugares muy distantes a la boca, porque las bacterias que se instalan en la boca son muy agresivas. Entonces, si los perritos, si el problema de los perritos es sarro dentario, que les está causando fístulas a la nariz, ahí es primero atender eso, hacerles la limpieza dental, retirar las piezas dañadas, etcétera. Y ya que estén bien de su boca, entonces vacunarlos para que respondan bien a la vacuna. Ok. ¿Tienes otra? Muy bien, sí. Se comunica Ana María, María Teresa, Aide Mendoza, participan para adulto y tenemos más preguntas de este lado. Marta comenta, mi perra tiene 12 años y camina chueca de la cadera unos días y otros no. ¿Tiene artritis? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues, lo más seguro es que camina así precisamente por la artritis, pero hay que ver la artritis, qué articulaciones está afectando. Puede ser las articulaciones de la cadera, pueden ser las articulaciones de la columna, entre una vértebra y otra. Pueden ser las rodillas, los tobillos. Entonces, bueno, ahí es también que sea evaluada y que se le hagan estudios radiográficos. Muy bien. Otra pregunta. Claudia Brenda dice, tengo una perrita que ya tuvo su primer celo y se cruzó, ya pasaron 22 días. ¿Se puede operar para esterilizarla? Sí, 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 sí. Una vez pasado el celo. En el caso de las perras, lo ideal es operarlas cuando no estén en celo, porque cuando están en celo, la irrigación a su útero es mucha y corremos riesgos de un poco más de pérdida de sangre durante la cirugía. En el caso de las gatitas, no hay tanto problema, porque ahora sí que la vascularización a su útero y a sus ovarios es muy limitada, o sea, muy delimitada y la podemos ligar con mucha facilidad. En el caso de las perras, cuando están en celo, hay vasos sanguíneos por todos lados. Entonces, en gatitas no hay problema si está en celo o no. En perritas, mejor que no estén en celo para poderlas esterilizar. Y puede ser antes o después del celo. Muy bien. Acá, este, Alain. Sí, así es, mucha participación en WhatsApp. Primero que nada, nos mandan saludos desde Tepic, Nayarit, la señora Pérez, nos manda saludos. Que nos mande camarones. 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 Camarones de la bella tierra de Tepic, Nayarit, nos manda saludos. Al igual que Marta Alicia Torres Martínez, que también nos manda saludos. Gracias, Marta Alicia. Para las croquetas de perro adulto. Y nos hacen esta pregunta. Es Alexis Acebel Uriedo, que participa para el costal de gato. Que si una vez que hagan la esterilización de gato, ¿es normal que sigan teniendo conductas como reproductivas? O sea, simulando que quieren... No, en ese caso, la esterilización no fue completa. Le dejaron, o le dejaron los ovarios completos, o le dejaron un remanente, un pedacito de ovario. Con un pedacito de ovario que dejen, la gata sigue entrando en celo, o la perrita. Y siguen teniendo los mismos comportamientos cíclicos. Entonces, en estos casos, hay que... Volver a operar. Volver a operar. ¡Au! Sí, sí, y es por una cirugía mal realizada. Ese es a lo que iba, doctora. ¿Qué tenemos que fijarnos a la hora de que estemos decididos a esterilizar a nuestro perro o a nuestro gato? Bueno, pues, principalmente que el lugar donde los vayamos a someter a cirugía, pues, sea un lugar que sea de nuestra entera confianza. Porque, pues, sobre todo en el caso de las hembras, es cirugía mayor. Se tiene que entrar a cavidad abdominal. Y se tiene que hacer, pues, de manera estéril, de manera correcta, una cirugía bien realizada, ¿no? Entonces, tiene que ser un veterinario que nos dé confianza. En el caso de las campañas, generalmente en las campañas es gente bien preparada, es gente que ayuda, que está preocupada por la situación de la sobrepoblación de perros y gatos. Y es raro que tengamos complicaciones quirúrgicas de los perros y gatos operados en campañas. Fíjate. Es más común a veces de veterinaria, es patito, que luego, este, a veces el dueño ni siquiera es veterinario o no terminó la carrera, no sé, cosas de esas que luego operan y tienen problemas. O que no operan de la manera más estéril que puedan, no sé, lugares no adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí que sea de nuestra confianza, ya sea si es en la campaña, pues, con tiempo preguntar, ir a ver dónde los van a operar, este, no sé, pues, informarnos lo más que podamos el tipo de anestesia que van a usar, sobre todo si nuestro perro, nuestro gato ya es de edad avanzada, en las campañas, pues, obviamente se utilizan anestésicos fijos, que son anestésicos intravenosos, este, y que, pues, el tiempo de recuperación de la anestesia es más largo, y si nuestro perro, nuestro gato ya es un perro o gato anciano, pues, puede tener más complicaciones con la anestesia que si es un cachorro. Claro. Entonces, bueno, pues, sí, todas esas situaciones hay que, hay que tomarlas en cuenta y, pues, que estemos bien convencidos. Sobre todo eso, y de, obviamente, hay que darle seguimiento a esta, a este, a esta operación, ¿no, doctora? Cuidando de que no se vayan a rascar, proporcionándoles el alimento. El alimento posquirúrgico es básico para que no vayan a lesionarse, no se vayan a quitar puntadas, ya nos han llegado perritas o gatitas con todas las tripas de fuera, porque, porque no hacen una correcta, un correcto posquirúrgico, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que tener mucho cuidado, porque si se quitan puntadas y no han cicatrizado, pues, obviamente se van a eviscerar. En el caso de los machos, pues, no entras a cavidad para retirar los testículos, pero también se pueden inflamar de maneras importantes. Entonces, sí, hay que tener bastante cuidado con, con todos estos, estas situaciones, ¿sí? Se tienen que dar analgésicos después de la cirugía, se tienen que dar antibióticos después de la cirugía. ¿Alguna pomada no va? No, generalmente con que tomen analgésicos y antibióticos y tengan bien, bien, este, cubierto, el, o sea, que no se puedan rascar o lamer el área quirúrgica, la herida, este, con eso tienen. ¿Quién más nos llamó para ya hacer el sorteo? Sí, se comunicó María García, Marta Zagún, Roberto Rayón, Marta Alicia, todos ellos vía WhatsApp, participan para adulto y también vía WhatsApp Alexis, participa para gato. Muy bien, entonces, vamos a sacar rápidamente la, 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 las llamadas para los costales y, doctora, los costales de adulto, por favor. Jacqueline Arellano y Gabriela Rodríguez. Jacqueline Arellano y Gabriela Rodríguez se llevan los costales para perro adulto. ¿Quién se lleva el de cachorro, Alain, por favor? Se lo lleva Guillermina Reyes Ortega para cachorro. Guillermina, Guillermina Reyes Ortega se lleva el de cachorro y el último que es el de gato. Y el de gato se lo lleva Alexis Uriel Acevedo. Alexis se lleva el de gato, recuerden que hay que recogerlos en Aurelio L. Gallardo, número 600, esquina Eulogio Parra, en la colonia Ladrón de Guevara, es la veterinaria Señor Dox, que trabaja de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. De 9 a 7, de 9 a 7 entre semana el horario diurno y el horario diurno de sábado es de 10 a 5, pero trabajamos las 24 horas, hay médico de emergencia día y noche. Eso está padrísimo porque en una emergencia, por ejemplo, si tienes que se te pone mal tu perrito, tu gato, esto, corres a la veterinaria a la hora que sea, ya me ha tocado también, ya me ha tocado. Y ahí te atienden, claro, obviamente que este es un costo extra, pero tienes la seguridad de que tu perro va a estar atendido, no tienes que esperar hasta el otro día que toda la cosa se complique y ya. Voy a repetir rápidamente, Alexis Uriel, Guillermina Reyes, Gabriela Rodríguez y Jacqueline Arellano, son los ganadores de Los Costales, en la veterinaria Señor Dox, lo recogen con una copia de identificación para que se los puedan llevar, tienen una semana para hacerlo. Doctora Laura Delgadillo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes pues con la invitación de cada mes y pues gracias a toda la gente que nos llama y que es muy entusiasta. Hasta pues con el conocimiento acerca de sus mascotas. Gracias Arlene, gracias Alain, gracias a Valeria, a Arturo, pero sobre todo gracias a ti que nos escuchas sábado a sábado aquí en Radio Mundo Animal. Te esperamos la próxima semana y saludos también a Torito.